Claro, ¿y qué es lo que sucede con el padre cuando se lo cita, se lo llama y le dice papá, mamá, tengo esta situación donde vamos a necesitar tal vez un proceso de contención más abarcativo que en la escuela tradicional donde va el niño? En la mayoría de los casos la apertura es muy buena. Los papás siempre están predispuestos en primera instancia a escuchar y poder colaborar en beneficio de la educación de sus hijos. Sobre todo cuando le damos la tranquilidad que los chicos están matriculados en la escuela que ellos han seleccionado como familia, que hoy en día las políticas públicas avalan a que los chicos con cualquier tipo de aprendizaje puedan sostener sus trayectorias escolares en las escuelas del nivel y nosotros acompañar en esos contextos. Eso da mucha tranquilidad y a partir de ahí se nos abren las puertas y por lo general siempre bien para un trabajo colaborativo. ¿Por qué algunos niños concurren aquí y por qué otros niños se hace esta contención y siguen en las escuelas que viene iniciado? Bueno, porque esto es un proceso. Este devenir de políticas plenas de inclusión vino fuerte después del periodo de pandemia cuando tuvimos que revincularnos otra vez presencialmente al sistema educativo. Entonces, cuando tenemos cambios tan fuertes en los ejes de las políticas públicas, en el medio hay estudiantes que ya venían transitando la escolaridad en sede. Estudiantes que desde hace muchos años se había decidido que la escolaridad era en la escuela 20-40 por distintas variables y a veces por las complejidades de su condición de discapacidad. A pesar de eso, hemos podido trabajar en la revinculación de muchos estudiantes en sede en los últimos dos años a escuelas de sus localidades, de sus pueblos. ¿Revinculación en sede, perdón, significa que los chicos siguen estudiando en las mismas escuelas donde habían comenzado? Muchos estudiantes que estaban viniendo acá en los últimos dos años empezaron paulatinamente instancias de revinculación en las escuelas primarias de su localidad. O también, como nos pasa este año, de los 10 alumnos que yo menciono que asistan a esta escuela, algunos de ellos no vienen los 5 días a la semana. Es decir, hacemos como una escolaridad compartida. Empezaron a asistir con compañeros de su edad, en escuelas primarias cercanas a sus domicilios para empezar también de a poco a tener estas experiencias inclusivas. Así que bueno, ese es un eje fuerte, es el eje fundamental de trabajo de la Escuela 2040 sumado a los procesos de alfabetización. Habrán estado escuchando al Ministro de Educación que desde que asumió dijo que uno de los ejes, uno de los pilares de la política estaba puesta en los procesos de alfabetización de todos los estudiantes. Bueno, nosotros también estamos teniendo una intensa capacitación, análisis interno, del rol de todos los docentes de la modalidad, en cómo potencian los procesos de alfabetización en los chicos en las escuelas. Bien, para finalizar este tema, esta revinculación y este apoyo que hacen desde la 2040 con otros establecimientos y chicos que necesitan esta contención, no significa que en un futuro X se cierren las puertas de este establecimiento educativo. No, para nada. Mucho menos. Para nada, para nada. Al contrario, en los últimos años hemos visto un incremento y una apuesta de los gobiernos provinciales a ampliar los recursos de la modalidad. Es decir, han estado creando más cargos de docentes de apoyo a la inclusión, siempre con la idea de que trabajen en inclusión. Y han estado creando el año pasado tres escuelas especiales en la provincia. Cosa de que no haya escuelas especiales que abarquen territorios tan lejanos, sino que las escuelas del nivel puedan contar paulatinamente con escuelas especiales más cercanas. Muy bien.